Aquí Mauri Méndez, acá grabando una rolita para el disco de Empieza el Game, espérenlo. En la cámara está el NDL, estamos aquí en el estudio de NDL Rap Records. Va, vamos a ver. Y su partida, ahogado en licor, quitándome todas las penas que me hacían reconocer que ya no valía la pena. Sonríe, dije, que el amor es muy certero, es que te deja heridas, que la razona tu cerebro. Pero tus sentimientos prefieren que los traiciones, así es el amor, lleno de puras ilusiones. Es como olvidar esos recuerdos que los llevas como fotos, razona amigo, no todo es corazones rotos. Y la cerveza y el cigarro se me siguen haciendo pocos, porque la verdad pa' mi, el amor no existió en nosotros. Quisiera la dosis para ya no enamorar, y así cuando pase esto yo te deje de pensar, te pueda olvidar. Pero los sueños no se... Es algo que no vale la pena y por volverte a creer estoy pagando una condena, arrastrando las cadenas, es por... Estoy contigo, mujeres van y vienen, no se te acabará el mundo, vive tu vida hasta en el más mínimo. Segundo, bien sabes cuál es tu rumbo, no estás perdido, no seas abundo. De un amor no es necesario ponerse todo rotundo, esto es parte del amor, de esta vida de ilusiones. Y para colmo, tengo que desahogarme en mis canciones. ¿Y ahora qué hago si tú te convertiste en mi horario? No me mientes, yo sé que tienes los sentimientos muy escasos. Mis fracasos... Escuchen esta mierda banda, algo casero pero... Trabajado. No te olvido, quiero perder el cariño que siento yo aún por ti, yo quiero ser un hombre frío. Mejor agarra tus cosas y sin voltear, vete, llévate lo que quieras, pero en serio no regreses. Mejor agarra tus cosas y sin voltear, vete, llévate lo que quieras, pero en serio no regreses.